Tú no tienes la culpa, el culpable soy yo Por haber jugado y si sabía que no Que en mi situación no iba a funcionar Entonces por qué diablos te fui a enamorar Ahora solo queda esta despedida Ya no encuentro manera de sanar mi herida Tan solo sé que estoy llegado al final Y espero que algún día me puedas perdonar Y no quería decir adiós Pero sé que es lo correcto Esto no tiene explicación Que simplemente es algo incierto Tan solo quiero seas feliz Y sé que pronto lo serás Guarda lo bueno tú de mí Y a lo demás déjalo atrás Y no tienes la culpa, el culpable soy yo Ya no sé por qué días o por qué razón O tal vez fue el destino que quiso jugar Y ahora las consecuencias nos vine a cobrar Pero de qué manera borras los recuerdos Tantas cosas bonitas y tal vez por eso Tal vez por eso fue, no quería terminar Hoy desgraciadamente tiene que acabar Y no quería decir adiós Mas ya no puedo con esto La culpa invade el corazón Y es muy buena, yo lo siento Tan solo quiero seas feliz Y sé que pronto lo serás Guarda lo bueno tú de mí Y a lo demás déjalo atrás Guarda lo bueno tú de mí Y a lo demás déjalo atrás